El índice de precios de consumo bajó un 0,5% en enero respecto al mes anterior y elevó 1,4 puntos su tasa interanual hasta el 3%, quinta tasa positiva consecutiva y su nivel más alto desde octubre de 2012. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, este subidón que medieron los precios en el primer mes del año fue consecuencia del encarecimiento de la electricidad y de las gasolinas. El grupo de transporte elevó casi 3 puntos su tasa interanual en enero, hasta el 7,6% por el encarecimiento de los carburantes, mientras que el grupo de vivienda incrementó más de 6,5 puntos su tasa interanual hasta el 7,4% por el repunte de los precios de la electricidad y en menor medida por el de los precios del gasóleo para calefacción y gas. En términos mensuales, el IPC registró su menor retroceso desde el año 2006. Este descenso mensual de los precios se debe al efecto de las rebajas de invierno sobre el vestido y el calzado, a la disminución de los precios de los paquetes turísticos y a la reducción de los precios del menaje. Por el contrario, los alimentos incrementaron un 0,7% su tasa mensual por la subida de los precios de las legumbres, las hortalizas, el pescado y el marisco. En cuanto a comunidades autónomas, el mayor retroceso mensual se dio en La Rioja, seguida de Navarra y Asturias, mientras que los menores descensos correspondieron a Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares. En este mes de enero, el IPC ha implantado la nueva base 2016, que incluye por primera vez productos como los servicios en línea de vídeo y música, los juegos de azar o el café monodosis, mientras que elimina a otros que están reduciendo su peso entre los consumidores, como el branding, las videocámaras o el DVD grabable.